Mi abuela Correntina En Jatayú me enseñaron la guitarra, el ritmo del chamamé La parrilla del domingo era con car de uruguaya Y vino el vino argentino con soda de la dama Juana Las lluvias de mi infancia tenían tortas fritas En las carnavales a la tarde, el corzo de agua Palegra en la edurizada, manzanas de río negro, alfajores, queso con batata El postre chajá que hacía mi tía, delicia mejor la mía Diste un trajera en un pajallo de ribera Y fui a una fiesta, tomara la noche entera Que gente mavaliente, aquello no acababa La función rojó toda la madrugada La radio a la noche Era una religión de Jupán que habitó Siempre una nueva canción En aquella frontera de los tres países Dicimos poco a poco Y éramos pibes felices Soy uruguayo Soy argentino Soy un gauti loco Vamos a cantar, vamos a cantar, segure Soy uruguayo Soy argentino Soy brasileiro No aprendeu, ahí, de ahí Soy un gauti loco Dale, dale Soy uruguayo Canta, neto Soy argentino Soy brasileiro Soy un gauti loco ¡Ay, buen nombre! Soy uruguayo Soy argentino Soy brasileiro Soy un gauti loco Soy uruguayo Soy uruguayo Soy argentino Soy brasileiro Soy un gauti loco Soy uruguayo Amor 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 Amor